Con la colaboración de Tradiciones Taurinas, tu tienda de artículos taurinos de confianza. Tenemos de todo, ropa, complementos, artículos para profesionales del sector taurino, aficionados y principiantes, equipaciones para concursos. Nos encontrarás en nuestra carpa instalada en centros de pueblos y ciudades, o más cómodamente en el móvil 689-49-0284. Ay, no olvides seguirnos en Facebook e Instagram. No, I can make a better me, better believe in your mind, cause it's everything. You can mold shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. When I feel like this, I'm a mortal. When I feel like this, I'm a mortal. When I feel like this, I'm a mortal. ¡Suscríbete al canal! 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 para actuar campeón, mira, muy despacito, bien, 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 ahí lo marca, bien, aquí está, y ahí comienza, además, con ese medio perfil, buen tecita, bien, 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 ahí se cuadra con él, andandito, y más templada, el primero, vámonos, Iván, y todo el izquierdo también, ahí se lo va a pegar, bien, Iván, míralo, ahí se suelta, ahí se lo lleva a los medios, y el guinche, de nombre, bien, primero, ahí se lo lleva a los medios, ahí se echa de rodillas, se lo marca, bien, bien, sorprende, Adrián y La Paz, su segunda suerte, mira, ahí se echa de rodillas, y más, mucho mérito, mira, a Capito, bien, vamos, ahí se va, de frente, por derecho y arriba, y la base se ve, de vuelta, que ahora se ve, de frente, que ahora sí se pasa, bien, vamos, todos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ¡Bien! ¡Vámonos Felipe! Si se tiene el mojito de rodillas ¡Bien! En estos terrenos de los 4 Ahí se pone cortito, ahí le alacar un poco... Ahí se pone por los tercios, que anda para atrás, ahí se tira mucho aquella Ahí está Peñas Bien, bien Cristian Vamos a ir con esto entre todos Gracias Tomiciero Vamos a ver qué propone Felipe de la Liuda Que pesquisa más buena por ese pico derecho Bien, Felipe Ahí está Saúl Por ese pico izquierdo, bien Samuel Ahí está el marbano Venga Lopa Chez de rodillas Felipe Los desprendidos a todos Vamos a ser Por arriba Espectacular Mira, va a ir un hombre para adelante Qué bravo es Bien Y dispuesto a darle mucha cancha Mira cómo va Lopa Mira cómo es Vamos a Felipe ¡Vamos! ¡Sensacional! Ahí está de Fuente la Peña Ahí está Samu Dispuesto a cerrar su actuación Dentro del grupo ¡Vámonos Samu! ¡Bien! ¡Qué nombre! ¿Cómo es el novillo, macho? ¡Ve ahí! He perdido un poquito la vista ¡No miedo! ¡Ahí se lo va a pegar! ¡Bien! ¡Viva el ancho! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!